... Los usuarios de la dársena deportiva han alcanzado el límite de su paciencia... ...los constantes robos que sufren en sus embarcaciones... ...les ha llevado a concentrarse para exigir medidas... ...que eviten estos actos delictivos... ...que se vienen produciendo desde hace años. Dentro de la cuota que pagamos... ...pues debería de estar este derecho básico que tenemos... ...que es el de vigilancia... ...en estos últimos días se han producido robos... ...y creemos que no existen unos medios eficaces... ...para controlar esta vigilancia... ...es decir, yo creo, hay medios humanos... ...pero deberían de haber una mayor organización... ...el personal de los marineros, pues bueno... ...son gente muy competente... ...pero yo creo que no disponen de medios suficientes... ...para controlar esta vigilancia". Cansados ya de que sus embarcaciones corran el riesgo... ...de terminar implicadas en actividades ilícitas... ...exigen que se modernicen unos métodos insuficientes... ...para frenar esta oleada de robos. Si esas cámaras de vigilancia luego no se controlan... ...si no hay un control efectivo sobre lo que se graba... ...no vale para nada... ...yo creo que en los tiempos en los que estamos... ...pueden existir otros medios más eficaces... ...como cámara por detector de movimiento... ...que detecte por ejemplo el movimiento de personal... ...durante la noche... ...que se acceda de una manera... ...más difícil... ...que se actúe frente al intrusismo... ...es normal que haya los pantalones... ...entre personal... ...que no son usuarios de los barcos. ...recientemente se han producido robos... ...en varias de las embarcaciones... ...atracadas en la dársena. A este le robaron un ancla y no sé qué más fue... ...y a este le forzaron allí el tambucho... ...se llevaron el tanque de la gasolina... ...y a aquel de allí le robaron el salabá y no sé qué más... ...y todo eso apareció allí en un barco... ...que hay allí, atracado. En otras ocasiones se han llevado la embarcación completa. A mí en varias ocasiones... ...me la han intentado roba entera... ...y en una ocasión lo consiguieron... ...y la Guardia Civil, gracias a la Guardia Civil... ...la pude recuperar... ...que estaban en la zona del Chorrillo... ...y de aquí dieron el aviso... ...que salió un barco a mucha velocidad... ...muy sospechoso y me la recuperaron... ...pero fíjate tú, si llega a entrar en la zona de Marruecos... ...pues perfectamente hubiera podido perder mi barco". La embarcación pudo ser recuperada... ...aunque sufrió algunos desperfectos... ...en las hélices y en la dirección... ...al límite de su paciencia... ...los afectados han trasladado el problema... ...a la empresa responsable de la explotación... ...de la dársena, Marina Hércules... ...hasta ahora, sólo se han encontrado... ...con la callada por respuesta. "...el material que nos robaron, lo vi... ...y me fui a la oficina, llamé el marinero... ...me fui, me presenté a la oficina... ...le digo, mira, incluso el material que se ha robado... ...está dentro del barco... ...y no me han hecho ni caso... ...me han dicho, tiene que ir a denunciar... ...entonces, ¿por qué tenéis vosotros aquí... ...tenéis cámara, tenéis de todo... ...y me manda a ir a denunciar". Ellos seguirán insistiendo... ...hasta que se ponga una solución sobre la mesa... ...y la dársena deportiva no se convierta... ...en un campo de batalla... ...para los amigos de lo ajeno. ¡Gracias! 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 ... ...